Ando para arriba y para abajo Aquí en el extranjero Y mi mano derecha Es la mujer que yo quiero Ella me cuida la espalda De frente yo solo cuento Meter viejas al negocio Está baja de dos filos Pero a mí me vale madre Yo sé a lo que le tiro Ya me ha cuidado la espalda Cuando me he distraído Cuando nos ven llegar Dicen babón y en calle Porque gastamos dinero Y nos gusta parrandear Aunque nos pese el gobierno Nada nos va a separar Y destapese otra de tequila Los valientes mamacita Y estos son Los malandrines ¡Muevo! ¡Vámonos! Cuando nos pescó el gobierno La quisieron asustar Que si no me pone el dedo Veinte años le iban a dar El abogado Arturo Hernández Pronto nos va a sacar Su papá siempre le dice Que ya dejé su galán Que si sigue conmigo Al panteón va a parar Ella siempre le contesta Que nunca me va a dejar Cuando nos ven llegar Dicen babón y en calle Porque gastamos dinero Y nos gusta parrandear Aunque nos busque el gobierno Nada nos va a separar ¡Gracias!